Un camión cisterna que cumplía trabajos para EPM, transportando gas natural, se volcó en la vía de Guatapea, San Rafael, Antioquia. Luego de su caída, el vehículo rodó hasta un caserío en el que estalló. El conductor murió y en el incendio se calculan por lo menos 16 heridos que han sido trasladados a los hospitales de la región. Este es Noticias Uno, la red independiente.